Saludos, estamos aquí en Hayuya, venimos a ver aquí el Museo Hijos del Cafetal, así que miren, ahí está el precio, está acá en Hayuya, ok? Vamos a subir allá arriba. Miren, qué cuadro hermoso, miren qué hermoso ese cuadro, y miren mamá, miren por aquí, por la ventana, miren para allá abajo. Ay, qué brutal. No sale completo el cuadro porque tendría que usar el celular del otro lado, y después se quedan unas rayas negras a los lados, que no me gustan. Aquí te dice el movimiento, y quién lo pintó, miren. Miren la ventana hacia allá afuera. Señora, dame un poquito de café. Ah, mira el que tiene aquí, su esposo está en la hamaca. Está descansando, ah, el tipo. Venga ahí. Vamos a ir por aquí. Mira qué bonito. No puedo hablar duro porque hay un tour. Venga, venga, venga afuera. Eso es algo que molesta. Venga desde afuera. Venga allá arriba. Hombre, esto qué brutal. Vamos para allá. Corriendo café. Mira qué brutal. Deja, tío, hola, como de llame. Miren la mesa y el pañito. Vamos a enganchar los sombreros. La mesita de las máquinas de coser. Miren esto aquí. Cuando había visto esto, espérate. En el 69, el hijo deja de cortar el café. En el 1980, llega loca, llega nuevamente loco de la roya y hay pérdida de incentivos. Antes de que llegara el huracán María en el 2017, y en Puerto Rico se cosechaba en 42 mil años. Aquí vamos a grabar por la luz que entra. Sí. Vamos a ver. Sin embargo, la cantidad de café que se consume en la isla es de 272 mil quintales. Por lo cual se estaban importando 230 mil quintales de café. Eh, depende de algunos de México, otros de Colombia. Tiene diferente en tu país. Miren la barraca. Miren la barraca, qué cool. En el 2017, cuando llega el huracán María, aquellos 42 mil quintales de café que se estaban cosechando, bajan prácticamente a mil quintales de café. Después de esta razón, ahora mismo el café se está mezclando, porque las cosechas no van para que sea 100% de la isla. Y en el espacio de acá, tienen la casa de las firmados, que se entra a ver las haciendas. A mano derecha de barco. Depuladora de café. Mira, esa madera. Que súper cool. Mira esto. Son siriaco. Me encanta, soy arriba. En la pared, tiene los imbalces, por lo que se mide el café. Primero tienen el medio alnú. Los tres del centro, se mide el alnú. Y la alquilita con traje, está la colectiva. Ahora, coliño de café. Depuladora de hoy. Yo tengo tres discos. lo que tienen es información sobre el café. Tienen la selección de las semillas entre la buena llamada. Están las enfermedades de café que están en el café, que son las rollas, el mal rosado, el mal tirado y el ojo de gallo. Estas se dan en lo que es la hoja de estado de café. La de la pago. Miren, pensábamos a ir para aquí, para el globo, pero lamentablemente no está funcionando. Así que, será otro día. Entra a la casa de la Rimao. Estaba la ayudante entrando a la casa de la Rimao, ahí lo dice. A ver si puede coger esto aquí. Pasa. La escobita de paja. Un javiecito. Y esta máquina que ve. Vamos a ver lo que dice por acá. Palladuras, ventanas, 157. Wow. Super cool. Miren lo que da medio almuerzo. Ahora no se puede ver. Ahí, medio almuerzo. Aquí está de calitro. Y esto, ¿qué es? ¿Vamos para atrás? No sé lo que es eso. Ahora no sé lo que es. Miren, esto es lo que yo lo hice. Lo que es echado. Entonces aquí, como se ha sembrado, vamos a ver. Es más amargo y tiene menos cafeína. Y el tueste medre, cuando termino medre, son las chiles. Para el final de fin el recorrido, hay el mito de la cafetera galáctica. Como nos encontramos en la Vía Latia y en Puerto Rico, se trabaja el café. La idea es que se envía el gas al espacio, y en donde vuelve, una vasita de café salida. Y es la que nos llevamos. ¿Qué pasa, mamá? Eso. Eso. Esta maqueta la hizo el artesano Juan Ramos González, conocido como Nico. Es artesano del café de aquí de Jalubia. Y esto es una representación de lo que es un beneficiado y el trabajo del café. Se recoge en esta área de aquí. Sube por el cincín, que sería la del centro. Baja por la disculpadora, que está en esta esquinita. En ella se hace el grano de café, y lo que hace es quitarle la primera capa. Trabaja con una noria que está de este lado. Utiliza el agua como su fuente de rejilla. Y lo que sobra son las diferentes formas de secar el café. La libertad de jornada, Diana. Sí, ¿viste eso? Qué bonito escribía la gente de antes. Sí. ¿Verdad que escribiendo es bonito? Precioso. Bien bonito. Bueno, mi gente, aquí me despido. Así que hasta la próxima. No, mira el café, ya va. ¿Dónde tú lo ves? Ah, míralo, sí. Allá hay unas matitas. Así que desde Ayuya a Jalubia, mi gente. Este también es parte del Museo del Café, que no lo había visto. Vero, un pilón gigante. Déjame dar la vueltita porque vi también una pintura. Qué chévere. Y quiero cogerla. Miren el lugar, qué bonito. Voy a ver aquí. Museo de Hijos del Café, tal. Siempre me despido y termino grabando algo extra. Y ahí quiera que estábamos. Toma un ayuya, mi gente. Ahora sí, mi gente. Ahora sí, que sí. A huyir, mi gente. A huyir, mi gente. Gracias, Dios. No. No.